Hola, soy Paco Torres, técnico de deportes del Ayuntamiento de Alemanés, en Madrid, España, porque ya estamos trascendiendo fuera de España. Esta va a ser la segunda clase del tren inferior, especialmente para personas mayores de 65 años, aunque como dije la otra vez, la podéis hacer todos. Y todas. Espero que estéis bien y espero que os guste. Venga, vamos a por ello. Para esta clase vamos a necesitar un palo de escoba, o una pelota, para hacer luego el masaje miofaxial, dos gris de leche y una silla. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar con el calentamiento. Como sabéis, siempre será similar en todas las clases. Durante dos minutos vamos a estar en el sitio o andando por la casa, movilizando un poquito las piernas. Venga, vamos a empezar. Subiendo rodillas, venga. Hacemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Vamos a subir un poquito las piernas. Vamos a hacer solo diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos, un ánimo, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora hacemos este. Subimos la pierna un poquito y abrimos. Si os hace falta ya sabéis que siempre os podéis apoyar en la silla. Venga, vamos por ahora. Dos, tres, cuatro, cinco. Subo y abro, seis. Subo y abro, siete, ocho, nueve y diez. Ahora primero abrimos y luego cerramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, ahora ya paramos un poquito y sabéis que vamos a dar un masaje miofascial. Entonces, vamos a dar por las piernas. Esto nos va a evitar un poquito las tensiones que tenemos a nivel muscular. Sabéis que la fascia es un tejido, vamos a dar primero aquí por el sueldo y por el gemelo. Es un tejido que rodea todos los músculos y todos los órganos, como una especie de tela de araña. Ahora, como estamos en casa encerrados, pues hay muchas tensiones ahí. Y con esto, pues vamos a intentar liberarlo un poquito. Sigamos haciendo círculos. Esperamos un ratito, un par de minutos por lo menos para cada pierna. También vamos a dar aquí un poquito por el isquio. Venga, hace un poquito, vamos. También vamos a dar aquí un poco de los aductores. Empezamos un poquito, sin que nos moleste. Y vamos liberándolo un poco. Bueno, ¿qué tal vais a poner en el cierro? Las narices ya, ¿no? Pero hay que aguantar. Con un poquito de... Gimnasia, ¿verdad? A ver si podemos aliviarlo un poquito. Mira, ahora vamos por fuera. Y en esta mano nos lo dejáis rodar y con esta vez es un poco. Y vamos haciendo aquí, tratamos un poquito de esfuerzo. Y también le vamos a dar por aquí. Un poquito a este. Bien, vamos con la otra pierna. Empezamos por abajo. El sol da un poquito aquí y... Aquí un poquito. Le vamos dando. Desérmano un poco. ¿Eh? Venga. Vamos aquí, ahora por aquí. Venga. Sentamos un poquito, ¿eh? Y liberamos un poquito las tensiones. La botón. Vamos a dar por aquí. Me falta un poquito. Arriba. Por fuera. Por fuera. Y ya vamos aquí un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Sabéis que también lo podéis hacer con las pelotas de tenis. Por lo que queráis. Una pelotita también se puede hacer este mensaje. Un poquito aquí arriba. Y ya por último aquí. Y lo dejamos. Vale. Pues dejamos la pica al un ladito. Y ahora vamos con más estiramientos. Venga. Cortamos un poquito la pierna. Salvemos el otro día. Ponemos aquí la mano. Y aguantamos aquí. Venga. Aguantamos tres segundos. Uno. Dos. Y tres. Relajamos. Otra vez. Uno. Dos. Y tres. Relajamos. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Y la última vez. Cojo aire. Y suelto. Uno. Dos. Y tres. Vale. Pasamos un poquito. Vamos con la otra pierna. Culsamos. Subimos la mano. Y vengo más para allá. Tres segunditos. Uno. Dos. Y tres. Relajamos. Uno. Dos. Y tres. Relajamos. Cojo aire. Y soltamos. Descanso. Venga. Uno. Dos. Y tres. Venga. Nos falta el último. Uno. Dos. Y tres. Tres. Muy bien. Venga. Ahora. Vamos a hacer un poquito. Lo vamos a utilizar bastante. El sol. Mirad cómo es. Nos ponemos un poquito a la de lado. Para que lo veáis. Y entonces. La intención tiene que ser. Llevar la rodilla de atrás. Esta. Hacia el suelo. Pero sin levantar el talón del suelo. Venga. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Arriba. Vamos para otra. Nos ponemos atrás. Venga. Presionamos como sea que quieras. Y si damos llevar al suelo. Pero sin levantar el talón. Venga. Vamos. Uno. Dos. Tres. Arriba. 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 Muy bien. Ya estamos acabando el calentamiento. Venga. Último ejercicio. Y empezamos la clase. Vamos aquí con la pierna. Y aguantamos. Uno. Dos. Tres. Cambiamos. 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 Uno. Dos. Y tres. Nos quedan dos por cada lado. Y enseguida empezamos la clase. Y la última por aquí. Una. Dos. Y tres. Pues ya estamos preparados para empezar la clase. Segunda clase ya hoy. Estamos a tope. Venga. Vamos a empezar ya la clase. Ya os he dicho antes que íbamos a utilizar dos mil de leche o paquete de garbanzo, de arroz, lo que queráis. Venga. Yo lo voy a hacer con la leche. Como el otro día, lo primero que vamos a trabajar son los gemelos y el suelo. ¿Vale? Entonces, el otro día lo hicimos sin peso y lo vamos a hacer con un poquito de peso. Nos lo vamos a poner aquí, justo encima de las rodillas. Pues bien. Como el otro día. 15 veces subiendo las puntillas, subiendo los talones y dejando las puntillas en el suelo. Al ataque. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuerpo recto, la espalda lo más recta que podáis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Camos un poquito de aire. Ahora fijaros. Ponemos las puntillas hacia adentro y los talones hacia afuera. Otras quince. Venga, empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hoy es un poquito más difícil. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Si ves que con un litro o con un kilo es más complicado, lo bajáis un poquito y te pones un poquito menos de peso. Ahora los talones para adentro y las puntas para afuera. Vamos a hacer otras quince. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Uff. Bueno. Se ha cansado, ¿eh? Ahora tenemos que repetir los tres ejercicios. Vamos para la segunda serie. Contamos hasta diez y empezamos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Coger aire. Soltamos despacito. Bueno. Pues empezamos la segunda serie. Vamos a por ello. Otra quince. Puntas hacia adelante. Talones alineados. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Espalda recta. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Puntas hacia adentro. Talones hacia afuera. Otras quince. Venga. Un ánimo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y quince. Venga. Venga. Tiramos un poquito. Ya sabéis que cuando queráis podéis parar el vídeo y ver un poquito de agua o descansar. Venga. Talones. Un más juntos. Juntas hacia afuera. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Pues esta primera parte de la clase se acaba aquí. Vamos a empezar enseguida con la segunda. Ya sabéis que en esta segunda parte el trabajo es un poquito más aeróbico. Aquí digamos que vamos a acelerar las pulsaciones. Venga. Los ejercicios son como el otro día, pero en lugar de trabajar en un tiempo, que era subir y bajar. Subimos en un tiempo, bajamos en un tiempo. Hoy vamos a hacer en dos tiempos para subir y dos tiempos para bajar. Nos apoyamos bien aquí en la silla. Cuerpo bien elguido. Venga. Acordaros que hacemos un poquito que la punta vaya un poquito hacia el centro. Un poquito de rotación. Pues venga, empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Esto es una. Paro, subo, paro, bajo. Paro, subo, paro, bajo. Paro, subo, paro, bajo. Paro, subo, paro, bajo. Vamos a por la sexta. Y la última. Hoy vamos a hacer siete. Muy bien. Cogemos un poquito de aire. Tenemos unos diez segundos más o menos para descansar. Vosotros no hace falta alguien que cambie la silla. Dios por no darlo en la espalda. Ponemos aquí. Y empezamos con la otra pierna. Venga. Rotación. Un poquito. Venga, empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Nos faltan tres? Venga. Eso es fácil. Hay que aguantar, ¿eh? No rindáis nunca, ¿eh? Vamos. Falta la última. Y se acabó. Muy bien. Aquí tenemos otros diez segunditos para coger un poquito de aire. Que nada más falta. Pues, pues, coger aire. Y soltar. Si alguien necesita más descanso, ya sabéis. Paráis el vídeo y luego continuáis. Para beber agua, lo mismo. Ven. A la tarde. Ahora hacia adelante. Paro en el camino. Y subo. Paro. Y subo. Paro. Subo. Paro. Subo. Paro. Subo. Paro. Subo. Paro. Subo. Paro. Subo. La quinta. Vamos. Sexta. Arriba. Y la última. Arriba. Paro. Muy bien. Vamos ya. Estamos aquí en la mitad más o menos de esta parte. Venga, vamos con la otra pierna. Ya hemos descansado 10 segunditos. Y empezamos. Mitad. Arriba. Mitad. Abajo. Mitad. Arriba. Mitad. Abajo. Mitad. Arriba. Mitad. Abajo. Vamos a por la cuarta. Arriba. Venga, lo tenemos. Quinta. Muy bien. Sexta. Arriba. Y la última. Y siete. Muy bien, muy bien. Venga, ahora. Lo vamos a hacer igual, pero hacia atrás. Venga. Este ya lo tenemos controlado. Un poquito de tiempo. Venga. Empezamos. Estamos aquí en el cuerpo hervido. Ponemos las manos. Y vamos hacia atrás. Mitad. Subo. Mitad. Bajo. Mitad. Subo. Mitad. Bajo. Vamos a hacer igual que antes. Siete con cada pierna. Esta es la cuerda. Cinco. Venga. Seis. Ya estamos subiendo, ¿eh? Y siete. Vale. Y el segundito de descanso. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Empezamos con la otra, que es lo último de esta fase, ¿eh? Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nos faltan tres. Ahora nos faltan tres. Arriba. Dos. Y la última. Vale. Aquí ya veis que nos hemos acelerado un poquito. Venga. Esta parte ya está terminada. Y ahora vamos con la tercera parte. Ataque. Venga. Estamos ya en la tercera parte. ¿Vale? Aquí siempre, a partir de aquí, tercera, cuarta, quinta parte, son ejercicios multiarticulares. En este caso vamos a trabajar los flexores de la cadera. Siempre, en todas mis clases, va a ser con zancadas. Hoy, un poquito más difíciles que el otro día. Vamos a poner la silla un poquito más adelantada de donde ponga el pie. Más o menos, si yo tengo aquí el pie, la silla aquí. ¿Vale? Entonces. Vamos allá. Empezamos. ¿Os acordáis? Tenemos que bajar la rodilla de atrás lo más cercana que podamos al suelo. Venga. Bajamos. Así que ponemos aquí las manos. Y ahora, tenemos que ir a tocar la silla, volver al centro y subir, sin mover. Venga. Cinco veces. Esta es la segunda ya. Toco, centro y subo. Abajo. Toco, centro y subo. Abajo. Toco, centro y subo. Abajo. Toco, centro y subo. Muy bien. Vamos a cambiar la silla de lado. Aquí pasados los 10 segundos que tenemos con la estancia, siempre, ya sabéis, un poquito más adelantada que el pie. ¿Vale? O menos. Podemos poner las manos adelante. Venga. Vamos a bajar la rodilla de atrás. Toco la silla. Vuelvo al centro. Subo. Bajo. Toco. Centro. Subo. Bajo. Toco. Centro. Subo. Venga. Bajo. Toco. Centro. Y subo. Y la última. Bajo. Toco. Centro. Y subo. Muy bien. Uf. Este sigue me ha alcanzado un poquito, ¿eh? Venga. Si queréis, vamos a coger un poquito de aire. Cojo aire. Y suelto. Vale. La cambiamos otra vez de lado. Vosotros la podéis dejar en el mismo sitio y vais poniéndole rato detrás. Y es para que veáis. Ahora nos ponemos más o menos a una distancia que cuando demos una zancada, la silla se le quede un poquito adelantada. Pues venga, como antes. Estoy aquí atrás. Zancada adelante. Bajamos. Tocamos. Venimos. Y atrás. Uf. Abajo. Toco. Centro. Atrás. Muy bien. Abajo. Toco. Centro. Atrás. Tres. Abajo. Toco. Centro. Atrás. Cuatro. Abajo. Toco. Centro. Uf. Ya nos estamos calentando, ¿eh? Venga. Cambiamos de lado. Muy bien. Bajamos un poquito de aire. A ver que luego no se me ve con la cámara bien. Venga. Ahora. Más o menos la distancia. Que me quede siempre un poquito adelantada. Venga. Bajamos. Quien no pueda, pues toca con las manos. Ven al centro y se va para atrás. Y quien pueda, pues lo hace así con las manos. Así agarradas. Viene aquí un poquito. Viene. Y atrás. Delante. Toco. Aquí. Y atrás. Abajo. Toco. Aquí. Y atrás. La última. Abajo. Ahora viene un descanso. Muy bien. Uf. Coge aire. Este. Se ha calentado otra vez, ¿eh? Bueno. Ahora. O sea, tenéis que acordar que la. La. La zancada es hacia atrás. Con lo cual. Nos vamos a poner los pies aquí. Más o menos. La silla un plinada adelantada. Pero solo un poquito. Entonces. Hay que echar atrás. La pierna contraria. A la silla. Yo. Esta. Pues venga. Atrás. Bajo. Tengo que tocar. Tengo que venir. Y adelante. Atrás. Bajo. Toco. Vengo. Y delante. Atrás. Bajo. Toco. Al centro. Muy bien. Nos quedan dos. Abajo. Toco. Centro. Aquí. Y la última. Venga. Lo brindáis, ¿eh? Que se me ha olvidado tocar. Toco. Al centro. Sí, señor. Este lado está acabado. Vamos con el otro. Se me ha olvidado tocar. Venga. Este le vamos a hacer bien. Acordaros que la pierna contraria a la silla es la que va hacia atrás. Venga. Abajo. Toco. Y delante. Atrás. Bajo. Toco. Y delante. La persona que no pueda, lo que hace. Es que toca con las manos. Y si se apoya un poquito. Bien al centro. Muy bien. Nos quedan dos. Atrás. Bajo. Toco. Y al centro. Atrás. Bajo. Toco. Y al centro. Muy bien. Cogemos aire. Vamos a descansar un poquito. Esta parte está terminada. Sí, señor. Bueno, pues ya estamos en la cuarta parte. Aquí ya sabéis que lo que vamos a trabajar es esta zona de aquí. Preferentemente. Y siempre lo haremos con el ejercicio de peso muerto. El otro día lo hicimos sin nada de peso, pero hoy lo haremos con los dos bris. Acordaros que el movimiento, si os acordáis, nos poníamos a un paso de una pared, ¿vale? Y lo que hacíamos era siempre como ir a tocar con el culete. Como ir a tocar con el culete. Aquí es como lo vamos a empezar. Entonces, con los dos bris, lo que vamos a hacer es ir hasta que el bris toque la rodilla. El otro día lo hicimos sin peso, hoy con peso. Diez veces. Venga. Pues bajamos y subimos. Bajo, toco rodillas y subo. Tres. Toco y subo. Toco y subo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Descansamos un poquito. Nos queda hacer otra serie de otras diez repeticiones más. Ojo aire. Suelto. Venga. Vamos a por ella, ¿no? Vamos a la hora de frente. Fijaros. Igual, siempre un poquito hacia atrás y toco y subo y extiendo la cadera. Toco y subo. Toco. Subo. Tres. Toco. Subo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo que traes. Nueve. Y diez. Muy bien. Pues ahora vamos a dejar uno. Nos quedamos con el otro. Mirad. Lo hemos hecho con los dos pies apoyados. En la misma línea. Ahora vamos a hacer una pierna hacia atrás. Y vamos a ir poco a poco yendo hacia un peso muerto a un pie. Que nos vendrá también muy bien para el equilibrio. Hoy lo vamos a hacer así. Fijaros. Aquí la silla por seguridad por si nos tenemos que apoyar. Aquí le haga falta. El pie atrás solamente apoyamos la punta. El brick en la mano contraria a la pierna que tenemos adelantada. Lo que vamos a hacer es. Movimiento igual. Vamos a ir con todo el palo como un bloque. Y como si acercáramos el brick al pie. Lo acercamos al pie. Y vuelvo a extenderme. ¿Vale? Aquí le haga falta. Toca silla. Y extiendo. Toco. Y aquí. Toco. Y aquí. Toco. Y aquí. Muy bien. Uf. Venga. Vamos a hacer con la misma pierna otra cinco. Y luego ya cambiamos de pierna. Ahora no está cambiando otro rato la silla de lugar. Venga. La punta es apoyada. La silla aquí por seguridad. Brick en la mano contraria al pie. Adelantado. Si hace falta pongo la mano. Y si no. Puedo bajar. Y aquí. Bajo. Y aquí. Toco el gran falta. Y subo. Toco. Y subo. Y la última. Toco. Y subo. Muy bien. Venga. Vamos por el otro lado. Pongo un poquito de aire. Pongo un poquito de aire. Muy bien. Así. Cojo. Suelto. Vale. Vamos por este lado. Adelantamos ahora esta pierna. Brick en la mano contraria. Cuerpo recto. Y no le haga falta. Acordado. Acerco, 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 acerco. Esta pierna la presión al acercar. Y cuando subo. Extiendo. Ahí. Plaza recta. Uno. Dos. Uy, que me caigo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Descansamos un poquito. Venga. Nos queda ya la última. De cinco repeticiones nada más. Y ya teníamos esta parte. Solamente nos quedaría una. Lo tenemos ya chupado. Venga, vamos a por ella. Vamos a bajar. Y sub. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Bueno, pues ya vamos con la quinta, ¿eh? Estamos subiendo ya, pero bien. Aquí vamos a utilizar la silla. Acordaros. Esta parte es, trabajamos principalmente, cuadrices y glúteos. Y siempre la haremos con sentadillas. Cada vez lo iremos complicando un poquito más. Venga. Acordaros que siempre el movimiento es un poquito aquí. Y luego ya nos sentamos. ¿Vale? No vamos a apoyar. Sin apoyar la espalda, claro. Venga. Cuál va a ser la diferencia hoy. Que cuando nos levantemos, vamos a parar un momentito antes tirándonos del trombo. O sea, que yo. Te quito con las manos. Con el perdido. Venga. Y ahora, voy a subir. Me paro. Uno. Dos. Y extiendo. Y me siento sin dejarme caer. Arriba. Uno. Dos. Y extiendo. Muy bien. Arriba. Uno. Dos. Le damos. Tres. Y caigo sin dejarme caer. Uno. Dos. Cuatro. Abajo. Arriba. Uno. Dos. Cinco. Arriba. Acordaros que tenemos que tener las rodillas hacia afuera. Y hay que hacer una buena presión de los talones contra el suelo a la hora de subir. Venga. Seguimos, ¿eh? Vaya descansito que os he regalado. Venga. Arriba. Uno. Dos. Y arriba. Bajo. Despacio. Uno. Dos. Arriba. Bajo. Despacio. Despacio. Uno. Dos. Arriba. Bajo. Despacito. Uno. Dos. Arriba. Bajo. Despacio. Y vamos con la última. Uno. Dos. Y arriba. Muy bien. Cansamos un poco. Nos ha pasado un poquillo, ¿eh? Vamos a estar. Bien. Y se me ve mejor. Cajamos aire. Suelto. Bueno, pues vamos con la segunda serie, que va a ser igual. Hay que hacer otras diez repeticiones. Venga. Nos sentamos. Dos días un poquito hacia afuera. Hago fuerza en los talones cuando suba. Venga. Si hay alguien que le haga falta las manos, que las pongas, pero en principio sin manos. Arriba. Aguanta un poquito. Uno. Dos. Muy bien. Bajo. Uno. Dos. Arriba. Muy bien. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Arriba. ¿Cuánto ha llevado? ¿Cinco? Venga. Seguimos. Uno. Dos. Arriba. Seis. Uno. Dos. Arriba. Siete. Uno. Dos. Arriba. Ocho. Uno. Dos. Arriba. Nueve. Uf. La última. Uno. Dos. Y arriba. Muy bien. Esto ya. Conseguido. Y vamos con el último ejercicio. Hoy sí. De verdad. De la clase de hoy. Venga. Es igual para trabajar esta zona. Vamos a ir andando. Un poquito aquí agachaditos. ¿Vale? Así. Ahí agachados. Y vamos a dar seis pasos para adelante. Me levanto. Y ven para allá. Me agacho. Para la guira. Mira al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y me levanto. Venga. Para que me un mono que sí. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Arriba. Muy bien. Y vamos con la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. La clase de hoy ha terminado. Bueno, espero que os haya gustado. Ya habéis visto que esta clase ha sido un pelín más dura que la del otro día. Iremos aumentando, pero muy progresivamente. Muy poquito. Ahora ya vamos a estirar. Venga. Primero, esta zona de aquí atrás. ¿Vale? La zona isquiosural. Y un poquito de glúteo. Venga. Nos sentamos como el otro día. Una pierna extendida. Me he descansado porque luego voy a subir el pie a la silla. Y la otra presionada. La punta hacia mí. Un poquito de rotación. Este movimiento de la cadera. Y bajo con la espalda recta hacia la punta del pie. Notaréis aquí cómo tirar. Un poquito. Cinco segundos. Y descanso. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tirad fuerte de la punta. Hacia vosotras o hacia vosotros. Y cinco. Y la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Muy bien. Uf. Cómo estamos ayudando, ¿eh? Venga. Vamos a por la otra pierna. Puntas a mí. Rotamos un poquito la cadera. Y... Bajamos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya nos estamos recuperando. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y la última. En este ejercicio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Perfecto. Venga. Ahora vamos a estirar un poquito los flexiones de la cadera. Ya. Lo que hacemos es, para que lo veáis mejor de este lado, pongo el pie encima de la silla. Y lo que hacemos es, echar la cadera un poquito hacia adelante. Vamos a la recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Relajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos con la otra pierna. Bien. Subimos esta. Cadera hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Lo último ya, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Venga. Hoy vamos a meter este nuevo. Si hace falta, ponéis esta mano aquí en la silla para no caer. ¿Se te hagan fijaros? Como si un poquito tendría buena. Lo que hacemos es, vamos a bajar la pierna de atrás, como hemos hecho esta tarde, y justo cuando bajemos, esta mano aquí, vamos a subir esta mano y aguanto allí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hoy solamente la vamos a hacer una vez por cada lado. Venga. Bajamos la pierna de atrás, que lo hemos hecho antes muy bien, y subimos esta mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el último ejercicio para hoy, para estirar muy bien el cuarentes. Venga. Ya sabéis cómo es. Nos apoyamos aquí con una mano, y nos cogemos aquí del tobillo. Y luego, una vez que tengamos el tobillo cogido, hay que intentar extender un poco la cadera. Venga. La rodilla un poquito hacia atrás. Que notéis bien cómo tira por aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Relajamos. Vamos a hacerlo dos veces. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos con la otra pierna. A por aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Estamos subiendo al chorro. Venga, y la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y se ha acabado. Ahora ya sí que se ha acabado la clase. Hemos estirado, hemos trabajado duro. Estamos sudando. Y como he dicho antes, espero que os haya gustado. La semana que viene, la tercera clase un pelín más dura. Venga. Venga. Salud.